Presión sanguínea, adrenalina, es inútil, este hombre está muerto. Presión sanguínea, adrenalina, es inútil, este hombre está muerto. Presión sanguínea, adrenalina, es inútil, este hombre está muerto. Presión sanguínea, adrenalina, es inútil, este hombre está muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!